Una vez descargada nuestra aplicación de Google Meet de la Play Store o de la App Store, dependiendo si tenemos Android o un iPhone, entramos a nuestro correo. Como podemos ver nos señalan acá el link de la reunión, tocamos sobre él, se nos va a abrir la aplicación de Google Meet y lo que tenemos que hacer es desactivar el audio y desactivar el micrófono y darle en preguntar para el micrófono, no en presentar. Esperamos a que seamos aceptados y ya podemos enterar la llamada. En caso de que el link no esté funcionando, otra opción que tenemos es la opción de entrar código de la reunión. Vamos nuevamente al correo, vemos que acá está el código de la reunión, lo seleccionamos, le damos copiar, después le damos pegar y nuevamente le damos en preguntar para unirse, nunca en presentar. Después de eso ya entramos de inmediato a la reunión. Eso sería todo para poder disfrutar las reuniones del Semillero de Neurociencias de Caldas.